Allá van, allá van, allá van los bajos Allá van, allá van, allá van los buscan Yo no sé qué pasó, cuéntenme un poquito Si se van a esconder bajo los sillones Yo que estaba pensando en la Paulina Gutiérrez Tranquilito mirando el disco de Ripa Niñón Porque Nicolás Aldana me dijo en la semana Que iban a dar un programa que de animación hablaba Y he pasado todo el tiempo viendo series infantiles Y esto que me hicieron choca con las series infantiles Él fue, yo lo vi Él fue, yo lo vi Me quedé en la casa solo, estoy viendo tele solo Suena el timbre y me asusto, me empujaron unos tipos Yo que nunca he besado a la Paulina Gutiérrez Ni siquiera se sabe mi nombre, ya estoy en problemas Ella almuerza con su abuela a dos cuadras de mi casa La he seguido desde lejos, ella no se ha dado cuenta Y aquí están, y aquí están, y aquí están los pacos Aquí están, aquí están, aquí están, me buscan Yo no sé qué pasó, pero escondo algo Y ese algo se esconde bajo los muebles Se mintieron sin permiso, los carabineros vieron Uno me muestra su cara, es alumno del colegio Parecen de cuarto medio, yo recién estoy en sexto Parecen de cuarto medio, yo tirito por el miedo Yo lo vi, él fue, yo lo vi Él fue, yo lo vi Claro, les quedaba cerca de mi casa La pelea les quedaba cerca de mi casa Claro, les quedaba cerca de mi casa La pelea les quedaba cerca de mi casa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.